Hola amigos, soy Fernando Colunca, los invito a ver su telenovela, Pasión. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es? Ásperas como las de... ¿De cualquier trabajador? Sí, pero cálidas y denotan un aroma generosa. Es usted demasiado amable. Bueno, ¿entonces quiere que le traiga la caja? Si no la acomoda, le hago una a su gusto. Haciéndote la revolona. ¿No? Estoy esperando que el señor Santiago salga de hablar con doña Elizabeta para decirle que la patrona quiere verlo en el salón. Ah, ¿sí? ¿Qué? Reconócelo. Te emperraste cuando viste que el hombre ese se había quedado con el almacén. Lo reconozco si te hace feliz. Pero también lo hice por lo que dije. Ha sido el negocio de mi familia. Y ahora que veo a mi papá... Ay, no sé. Me pareció triste. Bueno, es normal. Pero de todos modos no deberías de tomar decisiones de esa clase sin consultarlo con tu marido. Por favor, Camila. ¿Todavía estás a tiempo de echarte para atrás? ¿Cómo estás? Santiago. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Buenos días, Jimena. ¿Qué tal? ¿Me dijeron que quieres hablar conmigo? Sí, pero... me gustaría que fueras solas. Gracias, Jimena. Vamos. ¿Cómo se te ocurre comprar la concesión del molino sabiendo que Bernabé tiene la carta de ese médico? ¿Quién te habló de Bernabé? No importa quién me lo haya dicho. Estás cometiendo una gran tontería. Tu marido perdió su dinero. Y si a Bernabé se le ocurre venderle la carta a cualquiera, estás perdida. ¿Quién te dijo que Ricardo perdió su dinero? ¿Quién te dijo que Ricardo perdió su dinero? Además, ¿a qué vino ese cuento de que ves con las manos? Bueno, tocando a una persona te haces una idea de cómo es. Y Santiago tiene las manos ásperas, como Ricardo. Bueno, porque uno maneja armas y el otro martillo. De todos modos, no me parece correcto lo que hiciste. ¿Qué va a pensar de ti? ¿Que eres una fresca? No me importa lo que piense. Solo espero que la próxima vez que venga, Camila esté en casa. Adelante. Con permiso. Les trajo los diezos recién lavados. Ahora sí huelen sabroso porque la lavandería les puso esencias. Por cierto que me dijeron que vino a visitarlas el señor Santiago. Sí, le encargué un mueble. Pues aprovechó el viaje porque se metió a platicar con doña Camila. ¿Ahora? ¿Dónde? En el salón. Rápido, va a escuchar lo que dice. Pero sin que te vean. ¡Rápido, muévete! Sí, niña, enseguida. Entiendo que quieras ayudar a tu padre. Lo entiendo perfectamente bien. Si pudiera yo también lo haría. Pero si por obra del demonio esa carta vuelve a aparecer, te vas a prisión y tu padre se va a morir de pena. Pero si Bernabé hubiese querido volver a extorsionarme o pretender vendérsela a Elizabeth o a quien sea, ya lo habría hecho. Y por otra parte, Santiago, aprecio muchísimo tu interés de veras, pero no puedes meterte en mis decisiones. Lo hago por el afecto que te tengo. Lo sabes. Siento que estás tomando una decisión equivocada. Además, tu padre ya se resignó. ¿Tú crees? No se ha resignado. Ni se va a resignar nunca. No lo conoces como yo. Un hombre que ha trabajado toda su vida y llega a esa edad enfermo, sin dinero. Y sin tener nada que hacer. Se va a abandonar y se va a dejar morir poco a poco. Me partiría en dos para ayudarte. Lo sé. Lo sé y... Y te lo agradezco muchísimo, pero... Ahora tengo marido. ¿Y dónde está tu marido? Cada vez que se le necesita, nunca aparece. Tenía un asunto importante que atender. Y no está enterado de esto. Vaya, qué confianza le tienes. Sí le tengo confianza. Toda la confianza del mundo. Bueno. Si no te responde, que Dios te ayude. Aún cuando haya pedido hablar con ella, tampoco significa que sea importante. Puede haberle traído un recado de su padre, lo que sea. Ya lo sé, pero no creo que a Ricardo le agrade que el mismo día en que se va, esta reciba al antiguo novio. Soy yo, niña. No alcancé a oír mucho, pero lamentaron a usted. ¿A mí? Sí. ¿Qué dijeron? Pues que hay una carta que pueden llegar a venderle a usted. Y entonces la señora Camila terminaría en prisión. La carta de Bonifacio. Pero si no la robaron ellos, ¿quién lo hizo? Según lo que dijeron, el señor Bernabé. ¿Y quién es Bernabé? Un amigo del señor Vasco, el hermano de la señora Camila. ¿Lo conoces? ¿Sabes dónde vive? Claro, conozco a su madre, doña Lupe. ¿Y puedes ir con ella y preguntarle dónde está? Cuando usted diga. ¿De qué más hablaron? Bueno, que la señora Camila algo hizo o quiere hacer para ayudar a su padre. Algo con lo que el señor Santiago no está de acuerdo. Pero ella dice que su padre, a su edad y enfermo como está, se morirá de tristeza si no... ¿Qué más? ¿Qué más? Y luego el señor Santiago, hablando del señor Ricardo, dijo que nunca está cuando se le necesita. Y que si no le responde, que Dios le ayude. Oye, pero la señora Camila dijo que su marido no sabe lo que está haciendo. ¿Por qué no me avisaste que Santiago ya se fue? ¿Qué? ¿Qué te dijo? Siempre te creí mi amiga, casi mi hermana. Vaya, mejor que mi hermana. Te confié cosas. Me juraste que no se las ibas a contar a nadie. Sí. Yo sé. Y si lo sabes, explícame, explícame por qué Santiago está enterado de que mi hermano no destruyó la carta del médico. O sea, a lo mejor se lo dijo el mismo Vasco. ¿Y cómo es posible que también sepa que mi marido perdió su dinero? Eso solo te lo conté a ti. Seguramente se lo platicó Vasco. Es el único, el único al que se lo dije. Pero te pedí que no se lo contaras a nadie. Ya sé, pero cuando hablé con el porro de la carta, se me escapó. ¿Eso te escapó? Sí. ¿Y sabes por qué fue? No. Porque el inconsciente me dijo que si tienes problemas, que tu marido tiene dinero y que puede salir al rescate. Por eso lo hice. ¿Y cómo te entiendes? Ya lo sé. Y te pido perdón. Pero, por favor, por lo que más quieras, no retires tu confianza. ¿Y cómo pretendes que vuelva a confiar en ti? ¿Cuándo te hablo de algo tan personal, tan privado? Y en contra de la voluntad de Ricardo, además. ¿Y tú lo sueltas a la primera oportunidad? Y ahora no solo lo sabe Vasco, sino también Santiago. Está bien. Te fallé y... Y si quieres echarme de tu casa, tienes todo el derecho. Ay, por favor. Ya, ya, ya. Tampoco, tampoco. Pero lo que hablamos tú y yo, lo que te cuento especialmente, si son cosas de Ricardo, no debes decírselo a nadie. ¿Entendiste? A nadie. Sí, sí. Ya entendí. Ya entendí. Ya. Me voy a un encargo de la niña Elisabetta. Permiso. Pablo. ¿Qué pasó? Cuando salieron, doña Elisabetta preguntó por ti. ¿Y hasta ahora me lo dices? Porque le preguntó al güero, no a mí. Preguntó al güero, no a mí. Yo creo que está ayudando a su padre con dinero porque le quitaron sus negocios. Es lo más seguro. Y está haciendo las escondidas de Ricardo. ¿Ricardo sabrá que la carta del médico la tiene el tal Bernabé? No sé, pero mejor no le digas nada. Pero si se lo digo, la puede recuperar. No seas tonta. Tu primo no tiene ningún interés en quitarle el dinero a Camila. Y menos ahora que a él le robaron el suyo. Y está disque casado con ella. Pero yo también le puedo dar. Siempre dije que si recuperaba la herencia le iba a regresar la parte de su padre que le quitó mi papá. Se puede. Adelante. Gracias, buenas tardes. Disculpen, pero me fui al pueblo y Esteban me dijo que quería hablar conmigo, doña Elisabetta. ¿Estabas con la señora Camila? Sí. Es que el capitán nos encargó cuidarla mucho para que nadie la moleste. ¿Y a dónde fue Ricardo? ¿A la iguana? La verdad no lo sé. Él y el señor Mario se fueron solos y... ¿Iban lejos? El capitán nunca dice ni a dónde va ni qué va a hacer. Y Mario es una tumba. ¿No extrañas la vida en el mar, Pablo? Sí, señora. Mucho. ¿Y por qué están aquí? Bueno, el capitán nos mandó a llamar aquí para hacer... Ah, sí, lo entiendo. ¿Pero por qué? Perdón, pero no se los puedo decir. Eso pregúntenselo ustedes al capitán. Bueno, gracias, Pablo. Sí. Ay, ay, disculpe. ¿Para qué quería hablar conmigo? Ah, solamente queríamos saber cómo seguías porque vimos que ya no estás en la casa. Gracias, ya estoy bien. Qué bueno. Bueno, si eso era todo, me retiro. Con permiso. Sigue aquí. Ya se fue. Y vindo a lo de la carta de Bonifacio, tenemos que recuperar la hija. Sería nuestra salvación. Dios quiera que la madre del tal Bernabéz de Palma. Hace varios días que no sé nada de él. Se puede ni siquiera decírmelo. El joven vasco también ha venido a preguntar varias veces por él. Y hasta fui con las autoridades pidiendo que de caridad me lo busquen porque tengo miedo de que algo le haya pasado. A lo mejor sale del pueblo. Se fue de viaje. ¿Sin llevarse ropa ni nada? No, pues sí, tiene usted razón. Y no lo oyó usted hablar de una carta. ¿Carta? ¿No? Ah. Buenas tardes, señor. Sí, buenas tardes. ¿Está abajo? Sí, señora. ¿Quién lo busca? Es un desgraciado, poco. ¿Qué te pasa? ¿Te has vuelto loca? Te dije que no se lo contaras a nadie. Fuiste de chismoso con Santiago. ¡Eres un desgraciado! ¡Ya, Jimena! ¿Qué te pasa? Cálmate. Cálmate, por favor. Cálmate. Por su culpa, Camila me perdí la confianza. Pero, Jimena, si te refieres a lo de Ricardo, era necesario que Santiago lo supiera. La convenció. Ay, ¿quién la va a convencer? Y te dije, te dije que no lo hicieras. Ay. ¿Quién? PASIÓN PASIÓN